Hemos visto manifestaciones en todo el mundo y nosotros nos hemos fijado en una brigada que existe en México. Es una especie de fuerza de paz. Está formada por voluntarios. Lo que tratan es de evitar la violencia en las manifestaciones. Se llaman Brigada Marabunta. Es fácil distinguirlos por sus cascos rojos. Cuando las calles de la capital mexicana se convierten en un campo de batalla, ellos interponen entre policías y manifestantes. Es el momento más difícil, porque ahí nos agarramos y empezamos a meternos. Y sí, nos llueve de todo, nos golpean de los dos lados, porque ahí no hay cancha para que se entienda qué pretendemos. Se declaran neutrales y se guían por principios humanitarios. Median entre las partes, atienden a los heridos y documentan agresiones policiales como la que sufrió este adolescente hace dos semanas. Lo llevan haciendo desde hace ocho años, pero últimamente les han criticado por no frenar a los violentos. No somos policías, no somos quien les indique qué hacer o qué no hacer. Rechazamos directamente lo que pueda dañar la integridad física. Pero sí, ya cuando nos hablan de la infraestructura, se vuelve complicado, les decimos, pues no, no nos da la vida ni para resolver esto. Ahora son ellos los que corren peligro. Tras recibir amenazas, van a parar durante un tiempo. La brigada marabunta se ha convertido en una especie de fuerza de paz en las movilizaciones sociales. Aquí en la capital mexicana las hay prácticamente a diario y a menudo se tornan violentas. De ahí estas barreras que protegen algunos edificios oficiales. Gracias.